No necesito plata, no necesito flores No quiero yates, no quiero aviones No necesito un cuadro de colores Blanquita la pared, son mejores Si me das tres deseos como Nadine Te juro que tres veces te elijo a ti A ti, a ti, a ti No necesito más Ia, 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 ia Que tú y yo baila Ia, 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 ia Así de rico Un poquito de sol con playa Un poquito de ron no falla Un beso en la roca, sí, ia, ia No necesito más Ia, 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 ia Que tú y yo baila Ia, 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 ia Así de rico Un poquito de sol con playa Un poquito de ron no falla Un beso en la roca, sí, ia, ia Yo contigo me suelto el pelo Conmigo te ves más bello Vamos de la cama de cielo Por fa nunca te ricemos Porque me haces sentir como nunca jamás nadie lo había hecho Porque me haces sentir como si el corazón nunca ve en mi pecho Pa' qué quiero a ti? Que si vamos directo? Pa' qué quiero a otro? Si tú eres perfecto? Pa' qué quiero cosas? Pa' qué me molesto? Si aquí tengo todo Que me importa el resto Quédate conmigo Ven aquí Juntitos Que esta vista solo pa' los dos No necesito más Ia, 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 ia Que tú y yo baila Ia, 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 ia Así de rico Un poquito de sol con playa Un poquito de ron no falla Un beso en la roca, sí, ia, ia No necesito más Que tú y yo baila Ia, 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 ia Así de rico Un poquito de sol con playa Un poquito de ron no falla Un beso en la roca, sí, ia, ia Un beso en la roca, sí, ia, ia Tini, tini, tini Tini, 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 tini Tini, tini, tini Tini, 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 tini Gracias.